¡Atención! ¡Se aproxima un ataque! ¡Atención! ¡Se aproxima un ataque! ¡Para la ayuda! ¡Adiado en camino! ¡Perdemos alfa! ¡La ronda casi ha terminado! ¡Sigan así! ¡Tomamos 3! ¡El enemigo ha tomado alfa! ¡Perdemos B! ¡Tomamos A! ¡Nos están dominando! ¡Más bien a la ofensiva! ¡Tomamos C! ¡Alfa controlado! ¡Perdemos alfa! ¡Nos están dominando! ¡Pasen al ataque! ¡Tomamos! ¡Guardián hostil en su zona! ¡C controlado! ¡Perdemos C! ¡Nos están dominando! ¡Pasen a la ofensiva! ¡Espectro a la espera! ¡HC-XD hostil en su zona! ¡Hemos perdido el enfrentamiento! ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Perdemos! ¡Perdemos! ¡HC-XD hostil en su zona! ¡No! ¡Aseguren el objetivo! Paquete de ayuda en camino Alfa controlado El enemigo ha tomado Xavi UAV en camino El enemigo ha tomado B Centinela reforzado hostil en su zona Se aproxima un Hellstorm hostil Perdemos Alfa Tomamos Bravo Tomamos C Charlie controlado Rolling Thunder esperando instrucciones Tomamos B Perdemos Alfa Sigilo activado Perdemos C Se acerca un UAV de respuesta aliado Notriza a la espera de órdenes Jefe Checkmate Notriza en su zona Una baja con espectro Rolling Thunder esperando instrucciones Jefe Checkmate Operador remoto conectado Operador remoto adicional en línea Notriza en el No voy a bajar otro espectro Una baja enemiga Una baja enemiga Perdemos Alfa Una baja enemiga UAV hostil encima 3 confirmadas 2 confirmadas Tomamos bravo 3 bajas Tomamos bravo Atención, se aproxima un talo Paquete de ayuda hostil encima La nodriza se marcha, acabemos esto